Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos allá con la ración diaria de información sobre el Barça. Ya está volando el equipo hacia Riyad. Sabéis que se disputa allí la Supercopa de España. Cosas de rubiales y sus negocios turbios, pero los que presuntamente también participó Piqué en su día. Tenemos lista de convocados y tenemos hoy sí algún que otro rumor interesante que os va a gustar muchísimo. Hay algún jugador de los que ha salido hoy que a mí me llama bastante la atención. Así que no me enrollo, dale un like, suscríbete, porque empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Nueva entrega, nuevo vídeo de la Más que Noticias, como siempre, como cada día. Y el día que no sea, será porque ha pasado algo gravísimo, porque hasta entonces siempre estaremos aquí. Noticias, como os digo, completas porque, bueno, Xavi ha dado ya la lista de convocados. Una lista de convocados sin sorpresas para viajar a esta Supercopa de España que se disputará, recordar, en Arabia Saudí. Entre el 12 y el 15 de enero. Es una lista que está correspondiente al compromiso frente al Betis, eso sí, que jugamos este jueves. Y ante una hipotética final también, valdría la misma convocatoria, ante el Valencia o el Real Madrid. Sabéis que hay como una especie de playoff, que ya no es como antes que solo juegas un partido a convocatoria. Ha ido toda la plantilla al completo. Un partido que se prevé que será diputado, porque es un partido contra el Betis, que es muy buen equipo en esta liga. Y sobre todo un partido también que podrá servir como termómetro para saber cómo estamos ahora mismo. Porque contra el Atleti no te dejan jugar, el juego es disruptivo, es raro, es cierto. Lo comentamos ayer en la tertulia, os voy a dejar por aquí arriba el enlace. Es cierto y todo lo compramos, pero también es verdad que el Barça, ante equipos como el Betis, que seguramente sí que te dejen jugar, debe demostrar un despliegue futbolístico bastante más amplio. Todo con eso, buenas noticias, porque como os digo, vuelve Lewandowski y eso siempre es un punto a favor. Más si cabe que volverá con ganas, recordad que aún le quedan dos partidos de sanción. Y si no vas a poder ver la Supercopa de España en algún sitio, en la tele o donde sea, no vas a poder verla, te recomiendo que la sigas a través de OneFootball, que es la aplicación que te recomiendo y que te puedes descargar desde el link de la descripción o el QR que te sale en pantalla. OneFootball es una aplicación donde puedes mirar estadísticas, ahí las miro yo siempre, y también puedes ver los resultados de tus equipos. Si estás jugando el Barça contra el Betis y estás trabajando, no puedes ver el partido. Te activan las alarmas y te va avisando minuto a minuto de lo que sucede. Así que en la descripción te dejo totalmente gratis la descarga. Ferran Torres también ha viajado a Arabia Saudí, pendiente también de esa sanción que le caerá seguramente en la Liga. Una sanción que va a pelar el Barça por aquel agarrón raro contra Savic. Bueno, no fue ni casi pelea, pero fue totalmente lamentable. O sea, fue un circo terrible que no se tiene que hacer y que sobre todo no tenía ningún tipo de sentido con un futbolista como Savic que solo busca cruces y encerronas. Bueno, Ferran Torres cayó en la trampa, fue expulsado y le podrían caer tres partidos. La noticia es que el Barça apelará antes de que el comité de competición confirme la sanción. ¿Cómo lo hará? Veremos. Veremos a ver si lo apela directamente ahí, si lo hace la justicia ordinaria, si hace ya sabéis que los servicios jurídicos del Barça son evidentemente hábiles. Muy hábiles, por no decir exageradamente hábiles en todo esto. De la tarjeta roja, como digo, podría valorarse inclusive a llegar a tres partidos. Eso lo dije ayer. Y el Barça, pese a que sabe que no le van a poder retirar la sanción, porque es más que evidente, sí que va a pedir una disminución de la sanción o digamos un recorte en los partidos que le puedan caer. ¿Para qué? No lo sé. Hay gente que se enfada cuando digo esto. No, no devaluemos tal. No es devaluar. Es decir, la realidad. O sea, si le hubiera caído la sanción a Lewandowski, yo creo que el Barça también la pelearía más. O a cualquier otro futbolista. A Ferran Torres a día de hoy, por mal que nos pese, pues tampoco es algo que digas tú. ¡Dios mío! No vamos a tener a Ferran Torres tres partidos. ¡Qué de gracia! No. Las cosas como son. No. Esto es devaluar a un futbolista. No. Esto es decir la verdad. Y si no le gusta que diga la verdad, pues yo no sé, ir a otro sitio a que os mientan. Yo digo la verdad siempre. Y la realidad es que perder a Ferran Torres tres partidos, jode, pero no es una jodienda como si nos sancionaran a Ter Stegen. O sea, no. El Barça rastrea el mercado, sobre todo de agentes libres, de cara a posibles refuerzos. Sobre todo, ya sabéis, pivote, lateral y delantera. Una delantera que se quedará coja. En cuanto Memphis Depay, por ejemplo, pues deje el conjunto. Ya sea ahora en invierno o en verano. Recordad que él prefiere marcharse gratis en verano porque se supone, y se sospecha desde el club, que podría haber ya algo atado ahí con la Premier League bajo mano. ¿Quién queda libre en junio? En junio, perdón. Pues el hijo de Turán, central histórico nuestro también, también de la Juventus, que lo hizo muy bien y que además es un tipo que me cae muy bien. Siempre me ha caído muy bien. Me ha gustado mucho como central y además, tío noble, que siempre ha defendido buenas causas. Pues su hijo, Marcos Turán, que juega en el Borussia Monchengladbach y también ha jugado en este Mundial, que lo hizo realmente bien en los pocos minutos que disputó. Pues se ha encabezado como la ganga de este mercado de pases libres. Y el Barça estaría ya sondeando a su entorno para intentar controlar la situación como suplente de Lewandowski. Porque, y todo vendría a ser, en caso de que el tema de Mucoco sobre todo se enquistara. De momento Mucoco no renueva y todo apunta a que no lo hará y que el Barça podrá pelear por él en el mercado de agentes libres. Sí, pero si esto se tuerce, hay que tener un as bajo la manga. Y el as bajo la manga, al parecer, sería Marcos Turán. ¿Esto quiere decir que el bueno de Marcos no venga si Mucoco viene? No quiere decir eso y no voy a ser yo quien lo diga. Pero sí que es cierto que la prioridad es en Mucoco y como segunda opción seguramente estaría el bueno de Marcos Turán. Sabéis que el Barça está dando prioridad a esos futbolistas que culminan contrato con sus equipos debido a la situación económica y el contrato justamente de Marcos Turán con el Borussia Monchengladbach queda sin efecto a partir del 1 de julio. O sea que, para llenar el vacío de Memphis Depay, Marcos Turán es uno de los nombres que barajan. A mí me gusta mucho. Fuerte, potente, con gol. Me parece un tipo bastante, además, un perfil de futbolista atractivo. En el Mundial jugó pocos minutos y los minutos que jugó lo hizo muy bien, pero es que en el Monchengladbach ha hecho muy, muy buenos partidos. Si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis, que seguramente os va a gustar muchísimo. ¿Os gusta Marcos Turán? Pues aquí abajo en Leo, vuestra opinión. Otro de los nombres que ha estado sonando durante muchos días y que finalmente no va a ser el fichaje es Diogo Dalot, el lateral derecho del Manchester United. Parece ser que, según propiamente él ha dicho, va a renovar por el conjunto de Inglaterra porque está muy contento con su rol y sobre todo con las últimas reuniones que ha tenido con Tenag. El propio futbolista ha salido al paso, como digo, de las informaciones y ha dicho estamos en el momento oportuno para decir que estoy negociando para renovar mi contrato y viendo cómo podemos llegar a ese acuerdo provechoso para ambas partes. Estoy seguro de que se va a cerrar. No es ningún secreto que estoy muy feliz aquí, amo este club y me encanta defender sus colores y las reuniones que he tenido con el entrenador me han dado muchísima seguridad. Esto de Diogo Dalot también se une a todo lo que os hemos ido contando en cuanto a Pedro Porro, Juan Foyt y Benjamin Pavard, que sería a día de hoy el que encabeza la lista debido a esto. Por ejemplo, Dalot se ha caído, Juan Foyt es muy caro, Pedro Porro parece que no está muy por alabo en el Barça de acatar una operación. Bueno, pues eso. Dalot se cae y Pavard sigue en la lista, el número uno. Dani Olmo está como loco por volver a España y cada vez que habla, pues evidentemente como ha estado en la cantera del Barça, pues sube el pan y se le vincula con el Barça una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. La cosa clara es que Dani Olmo quiere ir a España, o sea, quiere volver a España como sea, o sea, ya no lo puede decir más. De hecho, ha hecho declaraciones y ha dicho jugué allí durante seis años cuando era joven, siempre será un hogar para mí el Barça, muchos de mis amigos, además de la selección nacional, juegan allí. Me gustaría o quiero volver alguna vez a España, sería genial, es mi país, es mi liga, mi familia y mis amigos viven allí, así que para mí eso es bastante importante. Lo que también es importante es jugar en un club donde me sienta querido e importante, sobre todo valorado. Por eso tengo un asesor que se encarga de hacer todo esto. Yo solo me enfoco a jugar. He hablado con Max Eberl varias veces, pero hasta ahora no sobre el tema ni de mi renovación ni de mi futuro. Quizás volvamos a hablar de eso aquí en el campo de entrenamiento. Pero veremos a ver qué pasa, pero la realidad es que todo es posible. Vamos, que es lo que os digo, ¿no? Que si le llevan de España va a querer ir como un loco y como os digo, pues han saltado un montón de rumores diciendo que el Barça podría estar tal. Es cierto que el Barça monitorea la situación de Dani Olmo, que lo tuvo cerrado, pero al final no se pudo hacer la operación en su día. Pero también es cierto que el atacante está, aunque él no le vaya a decir nunca, sondeado por grandes equipos, entre ellos el Manchester City de Pep Guardiola, que lo tiene entre su lista de deseables. Es una operación que sería complicada porque, bueno, su actual equipo no vende barato. Es una operación que, a pesar de que saliese gratis, tampoco sería fácil por tema de primas y tal, porque su agente también, pues eso. Vamos a dejarlo ahí. Y, sobre todo, lo que ha dicho el chaval, quiere ir a un sitio donde prácticamente le garanticen ser titular. Recordad que es la estrella del A-Piz y que donde vaya va a querer ser, como mínimo, futbolista importante. ¿En el Barça encajaría? No lo sé. Tenemos a Ferran Torres, tenemos un montón de perfiles así. Entonces, si van saliendo para ir entrando, no sé, pero ¿hasta cuándo vamos a estar haciendo gastos por futbolistas así? ¿Me gusta Dani Olmo? Sí. ¿Me gusta para el Barça? Tengo mis dudas, tengo mis dudas. Se le dejó ir en su día y tengo mis dudas. De verdad que no me acaba de convencer del todo. Bueno, ultimísima hora y llamativísima la noticia que acaba de dar Sique Rodríguez. El juez de instrucción le ha dictaminado al Barça que deberá pagar casi 9 millones de euros a Mateus Fernández, de brillante fichaje que venía aquí a suplir a Busquets, que era una maravilla y que prácticamente está retirado ya. Está jugando en el Bragantino ahora, cedido en Brasil. Nos lo vendió Mundo Deportivo y Santinoya, nos lo vendieron bien porque las comisiones volaron. Pero vamos, presuntamente siempre, ¿eh? Volaron que te cagas. Bueno, pues el Barça lo despidió. Lo despidió de manera improcedente. Y el juez de instrucción le ha dictaminado al Barça que tiene que pagar 9 millones de euros al bueno de Mateus Fernández, que seguramente esta noche la pase bien, ¿eh? Y abre una botella de cava debido a su... Gracias a su fichaje por el Barça. Al señor Bartomeu, André Curí en compañía. Y también, pues, a ese despido improcedente. 9 kilos hay que pagarle a Mateus Fernández. Nos viene de perlas, ¿eh? Como nos sobra el dinero, la verdad es que nos viene de perlas. En fin, Bartomeu y sus cosas. Para que luego digan, no, la herencia, la herencia, madre mía, la herencia. Bueno, hasta aquí el video de noticias de hoy. Creo que ha quedado bastante completito. Espero que os haya gustado, como siempre. Y si es así, pues mira, un like, que no te cuesta nada. Y a mí me ayudas un montón. Suscríbete si quieres estar al tanto de todo. Porque así YouTube te avisará cuando subamos vídeo, cuando hagamos directo o lo que sea. Nada más, familia. Os deseo que paséis un buen día y que ganemos la Supercopa. Ya está. Miquel Barça, hasta luego. Gracias.